La Municipalidad de la Capital aprobó el quinto aumento del boleto urbano de pasajeros. Los dos primeros incrementos fueron en enero, hubo un tercero en febrero y un cuarto en junio. Este último fijó al boleto en 18 pesos con 83 centavos, el precio actual. Ahora, desde el viernes, se viene el quinto aumento. El último incremento estaba contemplado en la ordenanza 7.275 barra 2018 para ser aplicado entre octubre y noviembre, pero fue adelantado por el Ejecutivo. ¿Cuánto costará el boleto? Desde el viernes, el boleto urbano costará un 10% más, es decir, 20 pesos con 71 centavos en San Salvador de Jujuy. A Guerrero, San Pablo de Reyes, 23 pesos con 82 centavos. A Yala o Termas de Reyes, 26 pesos con 92 centavos. A Los Nogales o Lozano, 30 pesos con 0,03 centavos. Y a León, 33 pesos con 13 centavos. ¡Gracias! ¡Gracias!